Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera ¿Qué pretendes de mí si ya todo te lo digo? Lo único que yo quiero es dolerte Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y luego tendrás que pagar por todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y así te darás cuenta que si te engañan duele Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Tú llorarás, tú por mí sufrirás Y así te darás, tú por mí sufrirás Tú llorarás, tú por mí sufrirás No se acuerda de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te conspere Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Por mí llorarás, por mí sufrirás Por mí llorarás, tú por mí sufrirás Llorarás 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 Llorarás